Yo te quiero mucho, malito. Yo también, mi amor. Gerardo y Uberlinda viven en un campamento junto al río Mapocho en Peñaflor. ¿En qué estado está el baño que tenemos? Incluso nos da vergüenza que venga gente a verlo y quieran entrar al baño. ¿Cómo lo vamos a reseír así en este baño? ¿Cómo se duchan acá? No, pues traemos un tarro nomás con agua caliente y lo vamos echando con algo y refregándolo. Si duchan no podemos poner. Creo que mi papá a los 10 años sí tenía que trabajar para poder mantener la casa porque si no lo echaban de la casa. Trabajar en los potereros, regando, a veces en una carretita que en esos años andaban las caretas con huellas. Yo empecé a trabajar de casi de 12 años. Mi papá ya solo fue. Tenemos que empezar a trabajar para poderle tener para los más chiquititos. Tenemos que ayudar a mi madre. Ha trabajado toda la vida. Sí, toda la vida. Y después de los 18 empezó a trabajar en la construcción. Me di a los maestros a trabajar. ¿Y cómo está su cuerpo, su salud a estas alturas después de tanto trabajo físico? No estoy nada muy bien del cuerpo porque incluso estoy esperando el llamado para que me operen de próstata. No me han llamado por la cuestión de la pandemia. ¿Cuánto tiempo lleva esperando la operación? Llevo con ocho meses. Llevan 30 años juntos. Ambos venían de relaciones fracasadas. No fue nunca una buena mujer. Yo trabajaba de noche. Yo hacía la noche a las 10 en la casa con otra persona. Quién ama hacerle. Yo me casé de 20 años. Se portó muy mal conmigo. Muy mal. Me dejó chiquitito con mis dos niños. Yo me casé enamorada, pero él no me quería. Gerardo se separó y se fue a vivir a la casa de su hermana. Uberlinda era su vecina. Le puse el ojo al tiro, como se dice el dicho. Bueno, y por ahí le pusimos el ojo los dos. Así que por ahí tratamos de juntarlo. Hasta el momento estamos juntos. ¿Cómo la conquistó? Bueno, haciéndole el ojito. Y ahí me vio y empezó a conquistarme. Yo no quería, pero porque como tenía miedo. Y ahí que fue a hablar con mi mamita. Mi mamita todavía estaba viva. Fue a hablar a la casa y yo le dije, pero diré a mi mamá que pedí con permiso. Y siempre el respeto de mi mamita. ¿Y cómo han sido estos 30 años juntos? Siempre él aquí me ayudó a criar a mis hijos también. Se quieren, se acompañan y se cuidan. Aunque eso se hace difícil cuando no existen los recursos. Yo trabajé mucho yo, pero trabajé sin exposiciones y nada. Eso no me favoreciona mucho. Y yo sea más alto, pero no tengo. Se hacen un tarrito que tengo por ahí, pero el pan nunca queda bien en un tarjo. Y para vender, para ganarse un poquito más la vida. Una y otra vez han intentado tener su casa propia sin éxito. Estuvimos a punto de tener nuestra casa y como el diablo se pone por delante, ¿qué le vamos a hacer? Pues allá prefirieron donde estamos postulando que darle a la familia joven. Nosotros como éramos viejitos, los dejaron afuera. No tengo la palabra para eso. O sea, como no tengo estudio, es poco el estudio que tengo. O sea, no me dejan entrar ni a la oficina. ¿Qué es lo que lo hace feliz hoy a usted? Lo más feliz que me siento es que están ustedes aquí. Así me pueden apoyar y me ayudan por lo que puedan. Usted sabe que todo lo que llegue es bienvenido a nuestra casa. Perdónenme, que me emociono un poquito, pero me iría a otra. Yo lo único que les pido es que no crean que soy un sinvergüenza. Yo les pido para mí, mi señora, que los ayudan como puedan. Si pueden, bueno, si no, no se pueden. ¿Qué vamos a hacer? ¡Gracias!